¿Quién es quién en la serie? Ella soy yo. Estos son los personajes en la vida real. La producción de Carla Estrada se estrenó en Las Estrellas y habla sobre el caso Trevi Andrade. Con el estreno de la bioserie Ella soy yo, proyecto que retrata lo que vivió Gloria Trevi durante el periodo que estuvo con Sergio Andrade, usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse quién es quién en la vida real, pues desde un inicio se señaló que algunos nombres estarían alterados para proteger la identidad de las y los involucrados. Es por ello que a continuación te decimos quién es cada uno de los personajes y cuál fue su relevancia en la historia. La serie, producida por Carla Estrada, aborda desde los años en que Gloria Trevi deseaba convertirse en artista. Pasa por cómo conoció a Sergio Andrade, sigue con su lanzamiento a la fama y toda la polémica que se desencadenó tras darse a conocer los abusos que él, productor musical, propiciaba a las jóvenes que vivían en su Academia Musical. Uno de los primeros personajes que aparece en el proyecto es Alicia, la cual es muy cercana a quien representa a Sergio Andrade. Aunque varios usuarios en redes sociales creyeron que se trataba de Lucero en la vida real, en realidad es Mary Boquitas. Ello, debido a que a lo largo de los capítulos ella confiesa que es esposa de Andrade, y además, durante el momento de La Lata de Atún, la misma Raquenel ha confirmado en su podcast en Boca Cerrada que ella era la que estaba junto a Gloria Trevi en aquella ocasión. César Santiago es Sergio Andrade. El personaje de Sergio Andrade, el cual es interpretado por Jorge Poza, lleva por nombre ficticio el de César Santiago. Así como varias de las víctimas han relatado a lo largo de los años, el productor musical tenía una serie de estrategias para abusar de las jóvenes y someterlas. Tras el escándalo por corrupción de menores y pasar varios años en la cárcel, se piensa que el hombre se encuentra viviendo actualmente en Cuernavaca junto a su esposa Sonia Ríos. En la década de los 80, Andrade creó la agrupación Boquitas Pintadas que fue donde debutó Gloria Trevi, Mary Boquitas y otras niñas. Así, en la serie esta banda fue renombrada como Fresitas Salvajes. Lesbeth es Nora Miranda. Otro controversial personaje que aparece en ella soy yo es Lisbeth, una joven que funge como recepcionista de César Santiago y quien supuestamente también estuvo embarazada de él. Aunque en la realidad algunos cibernautas han pensado que el personaje podría ser Sonia Ríos, también podría tratarse de Nora Miranda, quien fue la asistente de Sergio Andrade y la cual aparentemente tuvo un hijo con el años antes de que iniciara. La polémica con Gloria Trevi y las jóvenes. En su podcast, Raquenel Portillo menciona que, cuando estaba embarazada del productor, Nora fue con ella a Estados Unidos y ya en el país norteamericano. La llevó con un médico para que le realizara el aborto. Nayeli González Esalina Hernández Nayeli González, quien en la vida real Esalina Hernández, resulta ser una de las mujeres más relevantes en la historia, pues a sus 15 años se convirtió en la segunda esposa de Sergio Andrade. Ello, pocos días después de que el hombre se divorció de Mary Boquitas. La joven también aspiraba a tener una carrera exitosa en la música, pero se vio envuelta en una serie de abusos por parte del sujeto que era muchos años más grande que ella. En la vida real, Aline escapó de Sergio e hizo un libro junto al periodista Rubén Aviña, el cual se llamó La Gloria por el Infierno. Este texto fue el que destapó los abusos que muchas niñas, incluyendo a Aline, Gloria y Mary vivieron por años. En Ella Soy Yo se representa el momento en que Aline graba su canción Chicas Feas, pero, para mantener el tono ficticio se le cambió a Chicas Tontas. Ketty Godoy es Patti Chapoy Patti Chapoy resultó ser un elemento fundamental para el caso Trevi Andrade. Se sabe que la periodista era amiga cercana de Sergio, incluso, durante años, estaba el rumor de que ambos eran amantes. Cuando Gloria comenzó a tener diferencias con Televisa, Chapoy ya estaba en la naciente TV Azteca y habría estado de acuerdo con que la Trevi mudara de televisora. Sin embargo, esto no se concretó y Gloria señaló en varias ocasiones que la conductora de espectáculos habría iniciado una campaña de desprestigio contra ella. Gladys es Brandi Ruiz Gladys, quien en la serie es prima de Gloria Trevi, se vuelve una de sus compañeras más cercanas y también llega a vivir en la Academia de Sergio. Este personaje recopilaría a varias personas de la vida real. Una de ellas es Brandi Ruiz, familiar de Trevi que se mudó con Andrade para seguir sus sueños. En el 2000, Brandi testificó en contra de Sergio y lo señaló de presunta violación. Alondra es Marlene Calderón. Conforme avanza la trama en Ella soy yo, varias mujeres van siendo reclutadas por César Santiago y una de ellas es Alondra. Aunque la identidad de este personaje ha sido más complicado de descifrar, varios internautas consideran que se trataría de Marlene Calderón, una joven sinaloense que se volvió corista de Gloria Trevi. Desde la ciudad de los Mochis era la artistita de la ciudad toda mi vida. Pero desde los 13 años fue cuando me conocieron. Llegó Alina Hernández. Me conoce y me voy para allá. Mis papás muy ilusionados. Llegué directo a trabajar como corista de Gloria. Fui la corista oficial siempre. Contó en alguna ocasión para Adela Micha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!